Aunque no me lo crean, miren, vengo en pijama, estábamos acostadas, Vane y yo, la Vane, y nos dio hambre ahorita a las 5.24 de la madrugada y vinimos a los tacos. Estos culeros tienen la culpa de que una esté gorda, porque venden toda la noche. Venden toda la noche y uno se pone bien panzona, pero ni modo me dio hambre. Mauro, si ves esto, deja la tele prendida y no, no me fui en la madrugada, acabo de ir en este momento porque Mauro ya mero se va, pero bueno.